¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Hoy vamos a preparar endivias rellenas de salmón y atún. Los ingredientes que necesitamos son las endivias, que las tenemos aquí, ¿veis? Las endivias, necesitamos las hojas y las rellenaremos, ¿vale? Le vamos a poner una cebolleta tierna, tres huevos, el salmón, que lo tengo aquí cortadito a daditos, atún, que lo tenemos aquí, un tomate grande. Ahora vamos a hacer la vinagreta. Le vamos a poner tres cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de crema balsámica y una pizca de sal. Vamos a mover con un tenedor pequeñito. Vale, ya lo tenemos. Vamos a cortar el tomate en rodajas. Bueno, ya tenemos el tomate en rodajitas, lo vamos a poner así, como lo voy a poner yo. Con una servilleta vamos a ir limpiando las hojitas, así, ¿vale? Así, para quitarle el amargor. Le pondremos el salmón, la mitad del huevo duro, la mitad de cebolla, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Le pondremos la mitad de la vinagreta. Lo moveremos bien. Y ahora, con ayuda de una cuchara, las iremos rellenando. Bueno, ahora con el resto del huevo. La cebolla que tengo aquí, le vamos a poner un poquito de atún. Y vamos a rellenar también algunas endivias de atún. Vale, lo moveremos bien. Le podéis poner lo que queráis. Aguacate. Aquí le podéis poner tomate también si queréis. Y le pondremos el resto de la vinagreta. Lo mezclaremos bien. Y la rellenaremos. Estas son de atún. Y las otras son de salmón ahumado. Y bueno, pues ya está. Mirad qué buena pinta que tienen. ¿Veis? Rellenas de atún. Estas son rellenas de atún. Y estas son rellenas de salmón. ¿Os ha gustado esta receta? Darle me gusta. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo.